Y esto lo hacemos por algo muy concreto, y aquí se los quiero decir, a quienes reciben hoy este crédito, yo quiero decirles que nosotros como gobierno no les vemos como beneficiarios, les vemos como aliados, aliados en una gran tarea, que es la creación de empleos. Pero sabemos que el principal elemento de bienestar para un ser humano es tener la posibilidad de contar con un empleo digno, con un empleo formal, con un empleo bien pagado, para que por sí mismo pueda llevar esas condiciones básicas de bienestar con un ingreso digno a sus casas. Sabemos que contaremos con toda su responsabilidad para que con estas condiciones de accesibilidad del crédito participen ustedes responsablemente en su devolución, porque esa devolución nos va a permitir dar nuevos y más créditos para otras empresas que como ustedes están en la lucha, están trabajando diario, quieren crecer. Gracias. 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 Gracias.